Hola amigos que tal como están gracias por acompañarme yo soy Daniel y les agradezco muchísimo todos los comentarios todos los likes y todos los views todas las personas que se están suscribiendo al canal de verdad les agradezco muchísimo y el día de hoy toca un tutorial sobre un tema muy interesante y toca el emulador flycast dojo esta versión para el fight que me alegra mucho porque nos permite jugar más de 176 títulos y los cuales hay muchísimos juegos muy interesantes marvel contra el capcom 2 capcom 3 lk 2 también el 1 también está king of fighters 11 piece of the north star hay muchos juegos ahorita vamos a checar todo esto y pues bueno básicamente fue laicas es un emulador multiplataforma que es capaz de correr juegos de atomis web naomi y tega dreamcast esos tres sistemas se parecen mucho entre sí en cuanto al hardware y flycast los emula perfectamente básicamente naomi y atomis web es todo lo que se refiere a la sección de arcade todo lo que vimos en las arcadias en los videojuegos los fichines como por ahí dirían y dreamcast es la mejor consola retro del mundo es increíblemente poderoso todo lo que puede ser de dreamcast es increíble y bueno también en esa parte de la emulación es muy muy bueno flycast y bueno cada sistema dispone dispone de un catálogo distinto de distintos de juegos y al final de la descripción al final del vídeo perdón voy a dejar y los enlaces también en la descripción para que los vayas checando para que veas cómo se pueden ir descargando todos estos juegos para que puedas dejarlos personalmente y configurar tu emulador y básicamente el flycast también requiere más recursos en cuanto a procesador y gráficos así que revisa que tu equipo y sea compatible si tienes una tarjeta de gráficos integrada en tu laptop es muy posible que el flycast corra perfectamente pero vamos a ir checando las configuraciones entonces vamos a necesitar cuatro cosas primeramente un pie stick o tu control o un pad y en todo caso también puedes utilizar un teclado pero bueno lo general por reglas siempre va a ser un stick o un pad el de playstation te puede servir el de xbox te va a servir bastante bien y lo siguiente que vamos a hacer es localizar la carpeta llamada flycast que está en nuestro emulador fighthead vamos a buscar esa carpeta tenemos fighthead y lo tengo en nuestro emulador aquí tengo mi rompa por cierto de una vez voy a descomprimir todo esto lo siguiente va a ser localizar la carpeta data y nos vamos a encontrar que tenemos los archivos que se llaman awbios.zip y naomi.zip estos archivos los vas a necesitar para poder jugar perfectamente en línea ya que cambiaron las vídeos se actualizaron recientemente la página de donde tú la vas a descargar es esta pongo aquí en la mano awesome opensource.com y bueno todo esto es project abds retorax system entonces en tu buscador por ejemplo vas a presionar control más f naomi y aquí te va a dar el nombre presionas el enlace y te lleva a la descarga la descargas y te regresas vamos a buscar el awbios ya lo encontramos lo descargamos y bueno yo me voy a mis descargas y veo que ya tengo aquí mis bios entonces yo simplemente le doy enviar, me regreso en la carpeta data, le doy pegar sus sequins entonces básicamente este es el primer paso el siguiente paso va a ser conseguir nuestros roms obviamente pues para eso tenemos nuestro rom pack yo voy a intentar por ejemplo un flycast y me repongo el buscador y me aparecen los juegos marvel contra capcom 2 este no lo tengo para el sistema naomi le doy enter y aquí me rompa que va a ser la descarga automática yo mientras aprovecho para hacer una pausa y darle muchísimas gracias al capitán arturo cuenca de retro gaming magazine méxico por haber patrocinado en control el cual se irá abonando precisamente al proyecto que tenemos con el set fighter y bueno queremos también extender este proyecto a este tipo de juegos no porque bueno hay que básicamente lo que nos permite es hacer replays de los juegos que ya están por ejemplo aquí ya los vemos por ejemplo voy a ver este rápidamente este juego ya lo tengo descargado así que el replay va a ser automáticamente reproducido esto va a ser muy interesante para todas las personas que hacen stream o las personas que quieren aprender a jugar y acercarse a este tipo de juegos es una oportunidad bastante buena y aquí como vemos bueno ya tenemos el replay a todo lo que da y la pantalla también a full screen esperamos tranquilo y ahí va nuestra reta y lo voy a parar porque esto ya va a terminar más o menos ok bueno cuál sería el siguiente paso entonces el siguiente paso ya después de haber pegado nuestras dios de este lado nos regresamos y una vez configuramos nuestro emulador perfecto y nos vamos a la parte que dice set la parte que dice dojo que esta es la pestaña que dice dojo esto es básicamente como todo lo que tiene que ver con perdón 5k y le vamos a aplicar donde dice enable player name overlay esto te va a poner tu nombre de pantalla se van a ver los nombres de los dos y aquí también puedes grabar tus propios replays cuando ya estés jugando en este caso yo aquí lo voy a marcar porque quiero grabar mis replays para verlos después, subirlos después, grabarlos, no sé todo esto demás lo dejamos tal cual porque esa es digamos la preconfiguración que trae para 5k y vamos a la pestaña general, aquí vemos que el idioma está en inglés la señal va a ser NTSC que es la señal digamos de Norteamérica, de todo el continente también americano también, Estados Unidos, México, etcétera y la carpeta de ROMS, entonces la carpeta de ROMS vamos a buscarla y regresamos a Playcast y vemos que tenemos una carpeta con ROMS, yo ya la tengo bastante nutrida aquí veo que se está descargando mi Marvel Control Card con 2, lleva 63 megas de 8 mil cantos entonces todo va bastante bien con el ROMS entonces sigo adelante, me voy a Controls, esta es la parte que muchas personas como que se les dificulta yo aquí ya tengo preconfigurado, mientras lo da cuando conectas tu stick, mi teclado, tengo un mouse estos te van a servir para juegos como el de la casa de la muerte, House of the Dead House of the Dead viene preconfigurado con mouse, se juega simplemente con botón izquierdo, botón de derecho para recargar y los botones Start creo que es con el botón de click del medio pero a mi me interesa mi main flash para poder jugar juegos de Naomi aquí lo primero que vas a hacer para los juegos de Arcadia que son los de Naomi, que son los de Atomisware simplemente te vas a fijar que en la parte superior derecha tengas habilitado lo que dice Arcade Controls Controls de Arcadia, ok, controles de Arcadia y empezamos a mapear en este caso Start, botón 1, botón 2, botón 3, botón 4 y botón 5 y mi botón 6 ok, el sistema Naomi utiliza 6 botones, 3 puños, 3 patadas, otros juegos digamos como Mario contra Captain 2 que ponen los asistentes, los asistos, los strikers en botón 5 y 6, entonces es importante mapearlos tengo mi botón de Coinger premapeado y mis direccionales arriba, abajo, izquierda, derecha y le doy en Done aquí ya me muerde esa configuración para mis controles me sigo configuración de video aquí yo tengo este, por ejemplo, habilitado el DirectX por mi tarjeta gráfica entonces, yo aquí tengo las transparencias habilitadas de esta manera que te dice que es más rápido, pero puede ser glitches gráficos esto es especialmente útil si tu tarjeta no es muy muy potente pero, aquí lo que te importa es jugar aquí, si tu tarjeta lo soporta, puedes habilitar esta parte y digamos que te da los gráficos totales del juego o algunas cosas como transparencias, efectos lo vas a ver cuando te pongas a jugar este es el Framescape, esto es para saltarse los frames automáticamente yo lo voy a dejar en normal obviamente, exactamente no, de hecho, lo voy a dejar aquí en disable esto tu vas a manejarlo de acuerdo a la configuración que tengas a la potencia que tenga tu procesador tu tarjeta gráfica, cuanta memoria RAM tengas disponible que más vamos a necesitar sombras y nieblas algunos juegos manejan esto pero yo lo voy a deshabilitar porque no los necesito para juegos de pelea en otros tiros vas a habilitar digamos como Resident Evil si vas a jugar Power Stone u otra cosa de Dreamcast esto si te va a ser bastante útil este es el modo de widescreen pantalla completa pero yo lo voy a dejar deshabilitado tú lo puedes habilitar si te conviene el Vsync, yo si lo tengo habilitado para precisamente lo del frameskeeping todo esto y Show FPS Counter esto te muestra los cuadros que tienes por por segundo en pantalla y finalmente esto se los voy a checar los vamos a ver más al ratito esto es el ABMU esto tiene que ver con el Dreamcast la BMU de hecho, si se fijan ya la tenemos acá se llama BMU Dave A 1.0 es un archivo que tiene una tarjeta de memoria pero en un momento vamos a ver cómo funciona regresando al emulador esto esto también el Graphic API eso tiene que ver con el tipo de tarjeta gráfica que tengas yo no tengo la que maneja el perfil de Vulkan pero si tú la tienes lo puedes habilitar para modificar aquí las opciones si tienes IDX o si tienes OpenGL OpenGL digamos que es como el más común regresaré a todas las configuraciones vamos a ver el video otra vez ok básicamente lo mismo y aquí la resolución la puedes manejar digamos yo lo voy a cambiar a 720 que me gusta cómo se ven los juegos así el el stretching horizontal digamos que tan ancha quieres la pantalla tú déjalo en no está tal cual y si tienes tarjeta gráfica si activas tu opción básicamente tu tarjeta gráfica va a tener mayor este peso a la hora de jugar mayor fluidez entonces los gráficos se van a ver bien y la fluidez a la hora de jugar también es bastante bueno así se logra los 60 cuadros por segundo sin problema audio desactiva el audio solo si te da muchos problemas al momento de jugar online pero pues también recuerda que si tienes abierto tu navegador estás viendo Facebook estás viendo YouTube cualquier cosa este eso afecta también tu rendimiento entonces en caso extremo que tu juego se vea muy afectado por el sonido desactiva esto para ver si ganas un poquito de velocidad y bueno pues básicamente estas opciones ya no la tenemos que mover nada a menos que tú quieras como jugar con esto hay bastantes tutoriales de cómo modificar digamos emular el demorador de banda ancha de la Dreamcast esto es básicamente para esto esto si quieres utilizar aplicaciones de la Dreamcast nativas había navegadores web pero no tiene mucho sentido y en caso de que sientas que no o mejor dicho en caso de que tu Flycast no sea actualizado aquí en About en About en acerca tú le vas a dar en Update y automáticamente te va a aparecer esta pantalla va a descargar la actualización más reciente y lo va a ser por ti perfecto vamos a ver y listo ya se actualizó y bueno aquí me da mi perfil de DirectX que básicamente tengo mi tarjeta GeForce una GT30 10.30 perdón de 2 GB lo cual le va a ser como suficiente ok una vez terminada la configuración yo sé que esto fue bastante largo presionamos Done se guardan las configuraciones y ahora sí vamos a regresar a esto habíamos descargado un juego vamos a hacer test ya preconfigure mi control ya preconfigure mis BIOS no debería tener problemas para poder jugar ok esto sería digamos como la parte para los juegos de Naomi y Atomysweb básicamente la misma configuración ahorita voy a checar rápidamente para que el juego esté perfectamente aquí de este lado un segundo listo ya está se me atravesa otra ventana aquí ya el juego está corriendo perfectamente lo arranqué desde mi fight kit haciendo test ok aquí ya lo tengo lo bueno de esta versión de fight kit es que ya viene con los personajes desbloqueados ok vamos a hacer el juego rápidamente y parece que todo está en lo hace rato les había comentado acerca de la versión de Dreamcast o de algunos juegos por ejemplo este tiene tienes que jugar también para desbloquear los personajes pero tiene modo de entrenamiento esto tiene otras cosas también eh entonces vamos a checar ahorita cómo se hace eso a ver ok todo perfecto vamos a salir de aquí y si yo presiono Dreamcast encuentro que también tengo el mismo juego el Chrome Pack también te va a descargar este juego aunque tengo más paciencia con este juego pesa un poquito más así que la descarga tarda más de 5 minutos aquí voy a hacer test game eh settings vamos a configurar nuestros controles de Dreamcast la primera parte habíamos visto los controles para que Naomi todo este rollo pero para los juegos de Dreamcast lo siguiente es bastante importante eh vamos a ver que tenemos eh dispositivos de Dreamcast eh dos controles de SEGA ¿no? SEGA Controller 1 y 2 y tienes una BMI ok hasta ahí todo perfecto la BMI como lo habíamos mencionado va a ser este archivo y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a sustituir el que les voy a pasar tiene ya desbloqueado los personajes y del Capcom Contra SNK 2 del 1 también eh tiene Save Games para King of Fighters 2001 2002 el 99 el 98 el Resident y el código Verónica el 3 el 2 y bueno pues obviamente Marvel contra Capcom rápidamente vamos a mapear hace rato habíamos mapeado para el perfil de Naomi ahora nos fijamos que aquí diga Dreamcast y básicamente el mapeo es el mismo ¿no? tu botón Start arriba no, perdón el botón A aquí empezamos con botón entonces Start B X bien tienes que fijarte muy bien cómo es la configuración aquí en la pantalla te va a aparecer como de este lado este la imagen del control de Dreamcast para que tú tengas una idea de cómo se mapea ahora sí dirección de arriba abajo izquierda izquierda derecha izquierdo gatillo derecho y no necesitamos más el control era bastante sencillo presionamos Done otra vez y nuestro juego debería arrancar correctamente aquí de este lado en la parte derecha deberíamos ver habilitada ya la tarjeta de memoria aquí debería estar con el mouse ya se ve la aquí ya se nota y como ve también la fluidez es bastante buena no tenemos constantemente 59 60 frames entonces está perfecto yo no me voy a quejar yo lo voy a disfrutar y como les decía la versión de Dreamcast es un poquito diferente tiene otras cosas que vas desbloqueando este por ejemplo aquí ya tienes comprado los personajes aquí están desbloqueados escenarios este incluso podías hacer como Thread con otro personaje perdón con otro amigo si conectabas vamos a salirnos de aquí que más tenemos no tenemos este modo entrenamiento tenemos el modo Versus el modo Arcade que es bastante popular bastante bueno de modo que la particularidad de este juego perdón de este juego y lo que me gusta es que ya te da como ciertas reconfiguraciones con estos personajes puedes repetir a los tres mismos cochines que quieres si tú sabes jugar con Magneto y te sabes el infinito te sabes el infinito de Iron Man puede ser algo bastante bueno o sea esto me fascina vamos a ver ok vamos a regresarnos para acá otro juego otro juego que la banda anda buscando mucho es este ya sé que esos son los más populares pero el Teamfighter de Tommy's Wave no tiene tanta demanda vamos a ver qué tal corre hasta donde tengo entendido corre bien ya lo tengo yo preconfigurado así que no debería yo tener problemas voy a tratar de fijarme si tenemos algún replay de alguien si ya hay replays de este juego quiere decir que ya hay banda muy activa jugando Teamfighter presionamos 59 frames perfecto uy ahora si ya no hay pretextos para que el capitán natural cuenca ni el tío Cox digan ay no voy a hacer spin no sé esto corre perfectamente chicos me encanta me encanta la idea ok y ya por último este vamos a ver qué onda con lo de la BMEU ok ya la última parte sería lo referente a las BMEU que era una BMEU era una tarjeta de memoria si tú tuviste playstation 1 playstation 2 sabrás que eran cosas totalmente importantes que no podías sobrevivir sin una de estas y bueno pues yo te voy a dejar una copia de mi BMEU en la descripción del video que ya tiene guardadas y las configuraciones para todo el catálogo de Dreamcast disponible hasta la fecha hasta hoy 16 de julio en Fight Game Marvel 2 Captain vs. Sanica 2 Plasma Sword Virtua Fighter Firing Vipers el Kenjun no lo encontré porque este es un port necesita su propio save game Immortal Kombat Power Stone etcétera o sea todos estos ya tienen su todo desbloqueado en esta BMEU en caso de que tú quisieras digamos personalizarla te vas a esta página que va a estar en la descripción del video BMEU Explorer descargas la aplicación y más o menos va a tener esta apariencia ok entonces yo por ejemplo quiero abrir la que tengo de en la descripción del video que ya tiene todo preconfigurado un save game de código Verónica y supongamos que quiero abrir otra la segunda aquí ya tengo otra copia de un archivo anterior y si tú andas buscando estos archivos para integrarlos bueno pues en la descripción del video los vas a encontrar son unas dos o tres páginas de donde yo descargue esta mucha página muchas personas también están descargando son Gamefax otra que no me acuerdo pero bueno básicamente le vas a dar a import file importar un archivo y tienes que fijarte que el archivo termine en DCI Nexus Card ok y por ejemplo y aquí ya tengo varios puedo seleccionar uno puedo seleccionar todos le doy a abrir y automáticamente los va a incorporar a esta BMEU nueva entonces simplemente yo le doy guardar BMEU guardar cambios también en la primera le doy guardar cambios y listo cerramos la aplicación ya guardamos los cambios y por ejemplo captor contra SNK2 de BremiCast este juego tiene más cosas interesantes en referencia a su versión de Arcadia aquí vemos el logo de SEGA a ver si vemos los frames de este lado 60 nuestra BMEU de este lado nuestro bonito logo de RGMM Start y bueno lo interesante es que también ya hay muchas retas de este juego en FIFE voy a bajar un poquito el volumen y bueno la versión de Dreamcast como te darás cuenta es diferente tiene el modo de sobrevivencia a ver cuantas retas aguantas un modo de roleplay que no lo entiendo modo de entrenamiento que es bastante útil a toda la gente le encanta obviamente tu modo de VIRTUS puedes editar colores el modo NETWORK ya no tiene tanto sentido porque ya tenemos FIGHTKET y opciones y aquí modificas dificultad del juego todo lo demás y bueno yo te había dicho que eso tiene personajes desbloqueados así que pues vamos a revisar que tenemos en el modo entrenamiento los 6 modos de pelea los 6 modos de pelea un extra y otro extra primero por ejemplo tengo Shingoki y este Evil Ryu este nos tenemos y 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 la solución que nos había brindado por ahí el compañero ay, se me olvidó en los comentarios, lo pondré todos en el momento que esté configurando, no se me olvida les agradezco a todos, me voy a poner a jugar pasenlo chido y que la fuerza nos acompañe, gracias